Muy buenas tardes para usted también, o bueno, ya noches por acá. Y muy buenas noches con todos nuestros participantes. Y bienvenidos a nuestra última sesión de nuestro curso de Generalicia de Recursos Humanos. Hoy día, el sábado, vamos a poder construir ya nuestro curso para por fin poder ser criticado. Y vamos a empezar primero a hablar, o bueno, a recordar qué es lo último que estuvimos hablando, ¿no? Lo último que estuvimos hablando el día jueves fue precisamente acerca de los conceptos remunerativos. Estuvimos viendo cada uno de estos conceptos para ver cuáles eran los que nos correspondían y cuáles eran los que no. Y ahora vamos, permítame, por favor, voy a compartir la pantalla para que todos puedan visualizar nuestro material de apoyo del día de hoy. ¿Ok? Un momentito, por favor, voy a compartir la pantalla. Un momentito, un momentito, por favor. Uy, listo. Listo. Ahora sí, estimados. Ahora sí vamos a poder observar. ¿Ok? Que habíamos estado hablando acerca de los conceptos remunerativos. ¿Ok? Y habíamos mencionado, por ejemplo, acá lo que eran las gratificaciones, perdón. Habíamos estado hablando acá de los conceptos remunerativos. Y dijimos que teníamos que ver los conceptos remunerativos porque... Porque aquí está, acá están porque parte de los beneficios sociales o parte del cálculo de los beneficios sociales tenemos que tomar en cuenta estos conceptos remunerativos. Así que vamos a empezar a hablar de los beneficios sociales. ¿Qué son estos beneficios sociales? ¿Ok? Los beneficios sociales son las compensaciones adicionales que deben dar... ¿Ok? Los que están en la obligación de otorgar los empleadores a los trabajadores de acuerdo a las leyes. ¿Ok? De acuerdo a nuestra legislación laboral, los empleadores están en la obligación de otorgar estos beneficios a ustedes a los trabajadores, dependiendo del régimen también en el que se encuentren. ¿Ok? ¿Cuáles son los tres beneficios o los, claro, los tres beneficios más destacados que nosotros vamos a trabajar en nuestro curso? Nosotros vamos a ver lo que son, este, vamos a trabajar, por ejemplo, una de lo que son las gratificaciones, las compensaciones por tiempo de servicios y las vacaciones. ¿Ok? Y para ello vamos a empezar a hablar sobre las gratificaciones. Es que ya habíamos hablado un poquito, ¿no? Habíamos iniciado con el concepto, ¿ok? Y dijimos que ahora íbamos a ver el cálculo, pero vamos a retomar un poquito el concepto para poder, este, para tomar, para poder, para poder retomar lo que es el cálculo, ¿ok? Entonces, primero vamos a empezar recordando que la gratificación nace de una gracia empresarial, ¿no? Es decir, de un agradecimiento empresarial que se vuelve ley, es decir, que se vuelve obligatorio. Esta gratificación nosotros la otorgamos en los meses de julio y diciembre y tenemos fecha de pago. Tenemos la fecha de pago exacta que es máximo del primero al quince de julio y la fecha de pago máximo del primero al quince de septiembre, ¿ok? No, no debería de pagar la gratificación ni anticipado ni posterior a estas fechas, a menos que de repente sea, en el caso de la anticipación del pago de estas, cuando sea, de repente, para la liquidación de beneficios, ¿no? Es decir, que mi trabajador ya no va a elaborar hasta, hasta julio ni hasta diciembre de repente, entonces, a la hora en la que se retira, pues, le pago a la, la gratificación que hasta el día de su retiro le corresponde. Ahora, esta gratificación nos dice que para que tú la recibas completa, tanto en julio como en diciembre, tu trabajador tiene que haber elaborado completo del primero de enero al treinta de junio para que le corresponda completa su gratificación de julio, ¿ok? Y tiene que haber elaborado completo del primero de, de julio al treinta y uno de diciembre, bueno, el treinta y uno de julio, ¿ok? Al treinta y uno de diciembre para que, para que pueda recibir completa su remuneración de, eh, perdón, su gratificación de diciembre, ¿no? Es decir, que tiene que haber elaborado este, todo este periodo completo, ¿no? Ahora, ¿y qué pasa si es que no elabore completo? Ok, muy bien. Si es que no elaboraste completo, pues, ya te va a corresponder un pago fraccionado. ¿Qué es un pago fraccionado de la gratificación? Es decir, una parte de acuerdo al tiempo que hayas elaborado. Pero solamente te va a corresponder la gratificación fraccionada si has elaborado al menos un mes previo al mes del pago de gratificación. Es decir, si por lo menos me has elaborado del primero al treinta de junio, ya te corresponde tu gratificación fraccionada. No completa, pero por lo menos una fracción de esta, ¿no? Que vamos a ver el cálculo ahorita. Y si me has elaborado del primero al treinta de noviembre, en este caso, te va a corresponder por lo menos tu gratificación fraccionada. Y de repente por ahí alguien se consulta, ¿y qué pasa si a mí me contrataron en la empresa el dos de junio? ¿Ok? ¿Qué pasa si yo inicié a trabajar en la empresa el dos de junio? ¿Qué es lo que me dice la normativa? Me dice, qué pena. Me dice, ¿por qué? Porque por un día de junio ya no te correspondería nada de gratificación el mes de julio. Pero solamente me faltó trabajar un día, ¿no? O sea, yo he entrado el dos de junio, ¿no? Por un día solamente que me faltaba elaborar, ¿ya no me van a dar gratificación? No, ya no. O es lo que te dice la normativa, ¿no? Ahora, si tu empleador, a pesar de eso, te quiere dar tu gratificación, está también en todo su derecho. La normativa no le prohíbe al empleador beneficiar al trabajador, para nada, ¿ok? Pero eso ya depende de tu empleador. Entonces, vamos a ver alguno de estos, vamos a ver un ejemplo de cálculo. Primero vamos a ver un ejemplo sencillo del cálculo de las gratificaciones. Y después ya vamos a ver un ejemplo con un poquito más de complejidad, ¿ok? Vamos a empezar a ver primero, a ver, acá me dicen, ¿no? Si José percibe una remuneración fija de 1,500 soles y además percibe asignación familiar, ¿cuánto será su gratificación de julio del 2024? Miren lo que me está diciendo, ¿no? Me dice que José, me dice que José, ¿ok? Va a percibir su gratificado, perdón, va, va, gana un sueldo de 1,500 soles. Y además también recibe asignación familiar. Debo entender por qué José es padre, es padre de familia, ¿no es cierto? Entonces, en este caso le tengo que aumentar su asignación familiar. Para el pago de su gratificación, ¿también le voy a pagar con asignación familiar? Sí, ¿ok? Sí, porque entran todos los conceptos remunerativos. Si José ganara también un bono de desempeño mensual, por ejemplo, en su gratificación, también le debería dar su bono de desempeño mensual. Si José, por ejemplo, ganara, recibiera asignación familiar, bonificación de movilidad de libre disposición, ¿ok? Y aparte, su bono de desempeño, pues su gratificación tendría que ser sus 1,500 soles, más su asignación familiar, más su bono de movilidad, más su bono de desempeño. La gratificación va a equivaler a una remuneración completa con todos los conceptos remunerativos que José percibe. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser el sueldo bruto de José? Su sueldo bruto de José va a ser sus 1,500 soles, más los 102.5 de su asignación familiar. Lo que José recibe en bruto, ¿ok? O su sueldo bruto de José es 1,602.5. Y por lo tanto, su gratificación va a ser lo mismo. Su gratificación va a equivaler a exactamente lo mismo, a 1,602.5. ¿Ok? Pero ahora viene todavía un beneficio más adicional. ¿Ok? Y es el que nos dice todavía, miren todavía lo que nos dice la normativa, ¿no? La normativa nos dice que normalmente José, de este sueldo bruto, ¿ok? José, normalmente, de este sueldo bruto, él tendría que aportar a su AFP, ¿no es cierto? En el caso de su sueldo, tiene que aportar a su AFP. Pero en el caso de su gratificación, su gratificación no es afecta al sistema de pensiones. Es decir, de su gratificación, yo no le voy a retener nada para su AFP. ¿Ok? De su gratificación, José recibe su gratificación completa, sin ningún descuento. Incluso, supongamos que José llegó tarde. Ya José llegó tarde o faltó este mes. ¿Ok? Lo que me dice la normativa es que yo no le puedo descontar a José de su gratificación. De su sueldo, sí. Pero de su gratificación, no. De repente, José tiene un, tiene un juicio por alimentos. Tiene un juicio por alimentos y el juez todos los meses ordena que a José se le descuente un porcentaje de su sueldo para cumplir con esta obligación. Ya está, perfecto. Pero yo, a José, no le puedo retener este porcentaje de su sueldo, sí, sí se lo puedo retener. Pero lo que no puedo hacer es retenerle de su gratificación. ¿Ok? Su gratificación yo se la tengo que entregar tal cual a José. ¿Ya? Y ahora también, acuérdate de este sueldo bruto, que es igual a la gratificación. Normalmente, el empleador hace o realiza el aporte a E-Salud, ¿no? Que es un 9% adicional. Así como el empleador tiene, del sueldo normal, tiene que aportar este 9%, me dice también que de la gratificación, el empleador también tendría que aportar el 9%. ¿Por qué? Porque es un sueldo más, es un sueldo adicional. Pero en este caso, ¿ok? En este caso, este, ¿qué es lo que le dice el Salud al Empleador? El Salud al Empleador le dice, no, ¿sabes qué? Este, este porcentaje adicional no me lo des a mí. Este 9% adicional de la gratificación se lo vas a dar también al trabajador. Yo ya estoy recibiendo este mes de su sueldo de diciembre del trabajador. Conmigo, para mí, eso es suficiente. ¿Ok? Entonces, este mes le vas a dar al trabajador. ¿Ok? O sea, miren cómo nos beneficia nuestra, miren cómo nos beneficia nuestra legislación con la, o bueno, cómo beneficia a los trabajadores la legislación con su gratificación, ¿no? Primero, que tu gratificación no es afecta a ningún descuento, ni de AFP, ni de ONP, ni de ninguna otra índole. ¿Ok? Que tu gratificación, que tu gratificación le va, este, no, te la vas a recibir de manera íntegra con fecha máxima hasta el 15 de los meses de entrega, ya sea julio o ya sea diciembre. Y también que adicional a tu gratificación, tu empleador te tiene que dar un 9% más de esta, que es el bono extraordinario de esa luz. Acuérdate que de tu gratificación, que es un sueldo más, ¿ok? El empleador normalmente debería aportar esto a esa luz, pero esta vez esa luz le dice, no me lo des a mí. Esto dáselo al trabajador, y ese 9% es obligatorio, ¿ok? Ese 9% es obligatorio, no es que el empleador si desea te lo da, o si el empleador de repente si decide no cerrar o no lo hace, no. ¿Ok? Sí o sí el empleador tiene que darte. Ahora, vamos a ver también lo que es, este, bueno, como ustedes pueden ver acá, entonces, ¿qué es lo que va a recibir José en total de gratificación, no? Sus 1,602.5, que equivale a un sueldo que él recibe, más 144 soles, que equivale a un 9% adicional. Y de dónde José obtuvo este 9% adicional, pues lo obtuvo de la, pues lo obtuvo de la, este, de la bonificación del 9% de esa luz, ¿ok? Ahora, ahora, vamos a continuar viendo lo que es un ejemplo un poquito más complejo, ¿ok? Permítanme, por favor, un momentito. Un momentito, por favor, no estoy pudiendo visualizar si escribís algún comentario o algo. Entonces, voy a habilitar otra, otra, otra interfaz también para poder, para poder, este, para poder ver, para poder ver la clase también en vivo. A ver, un momentito, por favor, por favor, les pido un segundito. A ver, a ver, a ver, un segundito, por favor, estimados, no va a demorar un segundito nada más. Ok, disculpen. Ya, listo, ahora sí. Muy bien, continuamos entonces, ¿ok? Listo, vamos a ver un ejemplo con un poquito más de complejidad. Y vamos a ver, nos dice ahora, ¿ya? Teresa es una madre de familia que ingresó a laborar en su empresa el día 17 de septiembre. Muy bien. Y nos dice, con una remuneración fija de 1,025 soles y un bono de esfuerzo de 130 soles. ¿Cuánto será la gratificación de diciembre 2024 de Teresa? Muy bien, empezamos entonces a calcular la remuneración básica, perdón, primero vamos a empezar a calcular cuánto es el sueldo completo de Teresa, cuánto es lo que Teresa gana en total. Primero vamos a ver eso. Vamos a ir paso por paso. Entonces vamos a empezar. A ver, Teresa, ¿cuánto ganas en total, Teresa? ¿No? Si me dice que es una, primero que nada, me dice que una remuneración fija de 1,025 soles. Ya está, ya tengo que ganar 1,025 soles. Y un bono de esfuerzo de 130, listo. Ahí tengo mi bono de esfuerzo de 130. Pero aquí me dice algo más. Aquí también me menciona que Teresa es una madre de familia. ¿Ok? ¿Qué quiere decir el término madre o padre de familia? Cuando nos referimos a alguien como madre o como padre de familia, quiere decir que esa persona tiene hijos menores de edad. ¿Ok? Ahora de repente pueden decir, ¿y por qué? ¿No? De repente tiene hijos mayores de edad. ¿Cómo? ¿Qué es lo que nos afirma, no? Que son menores de edad. Los términos madre y padre de familia únicamente son utilizados para hijos menores de edad. Cuando tus hijos llegan a la mayoría de edad, tú vas a seguir siendo su papá por siempre, ¿no? Su mamá por siempre. Pero ya no te corresponde el término madre o padre de familia. Porque tu hijo ya es considerado un amigo. Entonces, como acá nos menciona que Teresa es una madre de familia, significa que tiene hijos menores de edad. Y si tiene hijos menores de edad, ¿qué es lo que le corresponde? Pues le corresponde inmediatamente su asignación familiar. Entonces, también le sumamos la asignación familiar de 102.5. En total, la remuneración de Teresa va a ser 1,257.5. Y esta también debería ser su gratificación. Pero, ojo, Teresa no le corresponde todavía la gratificación completa. ¿Ok? A Teresa aún no le corresponde su gratificación completa. ¿Por qué? ¿Ok? Porque simplemente, mira acá, ¿no? Nos dice que Teresa ingresó a elaborar el día 17 de septiembre. ¿Qué meses tenía que haber elaborado Teresa para que le correspondiese su gratificación completa? Teresa tenía que haber elaborado todo el mes de junio. La vamos a poner en numeritos. Todo el mes de junio, agosto, ¿ok? Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ya está el... Entonces, ¿qué nos dice? Teresa no ha trabajado en julio. No ha trabajado todo el mes de agosto completo. Septiembre, sí. Inició a trabajar el 17 de septiembre. Pero tampoco lo tiene completo. ¿Ok? Entonces, solamente le tengo que pagar a Teresa de 3 meses de gratificación. De octubre, de noviembre y de diciembre. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sacamos el cálculo? Acá lo que corresponde es una gratificación fraccional. ¿Cómo sacamos este cálculo? Agarramos y la que debería ser su gratificación completa de Teresa, 2257.5, los vamos a dividir entre 6. ¿Por qué entre 6? Por los 6 meses de periodo de cálculo de gratificación. Acuérdate, eran julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Ok? Entonces, por eso, son 3 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre 6. Me va a dar mi monto mensual de gratificación. ¿Ok? Completos, que son octubre, noviembre y diciembre. De julio, agosto y septiembre, no. Multiplico por los 3 meses que tengo completos y me va a dar 628.75. Y esa es la gratificación de Teresa. Por ahí, de repente, alguien puede estar pensando. Pero en septiembre, que ha elaborado un par de días, ha elaborado casi medio mes, ¿no se le va a dar nada de septiembre? No. Porque para el cálculo de gratificaciones, o tienes elaborado el mes completo, o no te pago nada por ese mes. Es decir, si yo hice, si Teresa hubiese ingresado el 2 de septiembre, tampoco le hubiese correspondido tampoco. ¿Ok? Porque Teresa tuvo que haber elaborado desde el primero hasta el último día de septiembre para que le paguemos septiembre. En este caso, no cumple con esa condición. Es por ello que a Teresa no le vamos a pagar esta cantidad. ¿Ok? A Teresa no le vamos a pagar los días de septiembre. Ahora, si el empleador o si la empresa quiere hacerlo, puede hacerlo. Repetimos que la legislación en ningún lado te va a prohibir beneficiar a tu trabajador. ¿Ok? Así que si tú quieres agarrar y calcular, ¿no? De repente, este, fraccionar. Incluso, por ejemplo, acá, estos 6.70, perdón, estos 200.9, que es el mensual, lo puedes dividir entre 30. ¿Por qué? Por los 30 días del mes y luego este resultado multiplicarlo por los aproximadamente 13 días que ha elaborado en ese mes. ¿Ok? Y ese resultado le puedes sumar. Pero en este caso, no corresponde. Aquí te estamos dejando conforme a lo que dice la normativa. ¿Ok? Y recuerda, su gratificación es 628 y recuerda que le tenemos que adicionar su 9% de la bonificación extraordinaria de esa luz. ¿Ok? Lo que en total, no sé, lo que en total, ¿ok? Nos suma, es en, a ver, lo que en total nos daría, sería este, bueno, si es que lo sumamos, no, en realidad estos dos montos no deberían de sumarse. Ya son dos montos totalmente diferentes. Entonces, uno es la gratificación y otro es el 9% de esa luz. ¿Ok? Entonces, pero siempre recuerda que adicionada a la gratificación tienes, entonces, tiene que también dar a los trabajadores este pago. ¿Ok? Permítanme, por favor, voy a salir del modo de edición. Bueno, listo. ¿Ok? Entonces, hasta aquí ha sido nuestra gratificación. Algunos de repente, algunos de repente, este, términos de la gratificación. ¿Ok? Recuerda que si te pagan tu gratificación después de la quincena, ¿ok? Tú puedes cobrar tu gratificación con intereses legales. Pero, ¿cuánto cobrarías de intereses legales? En realidad es muy, muy, muy poquito. ¿Ok? Pues, yo los invito a que ustedes incluso puedan entrar a la calculadora del BCR. ¿Ok? Y ahí hay una, ahí pongan, calculadora, este, calculadora de intereses. Y hay una que dice calculadora de, calculadora de interés laboral, ¿no? Y ustedes pueden colocar la fecha y se van a dar cuenta que los intereses legales laborales son muy poquitos. Pero si tu empleador te deposita tu gratificación después de la fecha pactada, sí te debería pagar con estos intereses legales, ¿no? Si quieren, vamos a ver, vamos a mostrar un ejemplo, ¿ya? Supongamos que ya es 31 de julio y mi empleador no me paga mi gratificación. ¿Ok? Listo. Entonces, tú le puedes decir, tu empleador te dice, no, ya, hoy día te pago. Tú le puedes decir, este, listo, pero me tienes que pagar con mis intereses legales. ¿Ok? Entonces, entras acá, ¿no? Calculadora de intereses legales de la BCR, del Banco Central de Reserva, ingresas y colocas el monto de la deuda. Vamos a poner que tu gratificación completa es de 1,500 soles. Ya está. ¿Ok? La moneda. ¿Cuándo tenían que pagarte esto? Vamos a poner que eso tenían que pagarte en julio del, hasta el máximo, ¿no? Hasta el 15 de julio del 2024. ¿Ok? Y a hoy día, en este caso, miren, nos vamos a poner primero al mismo julio, al 31 de julio, ¿no? Que ya que te pagan ese día, ¿cuánto sería el interés que tendrían que pagarte? 1.87 soles. Deberían, te corresponde, ok? Es tu derecho cobrar esos intereses legales, pero en realidad también muchas personas dicen que por la cantidad de intereses legales, a veces prefieren no cobrar esos intereses que de repente ganarte malas caras o generarte problemas por ganarte malas caras, ¿no? O incluso generarte problemas por cobrar un solo 80, ¿no? Aproximadamente. ¿Ok? Un momentito, por favor, estimados. Un momentito, un momentito, por favor. Un momentito, un momentito, por favor. Un momentito, un momentito, por favor. Perdón, perdón, estimados, tuve una llamadita de emergencia, mil disculpas. Ahora sí, les decía, ¿no? Ahora, vamos a pasar a lo que es la compensación de tiempo de servicio. ¿Ok? O también la conocida CTS. ¿Qué significa CTS? ¿Estás compartiendo la pantalla? Sí. CTS es compensación por tiempo de servicios. Esta, por ejemplo, esta CTS, no es con la finalidad de que el trabajador pueda utilizar o es un dinero a disposición a diferencia de la gratificación, ¿no? Que la gratificación yo te doy y es dinero para que tú puedas disponer. La gratificación es para que tú puedas usarla, puedas hacer uso y disfrute de ella, ¿no? En este caso, la CTS, no. La CTS tiene una finalidad un poquito más a futuro, ¿no? La CTS es como un pago que el empleador abona a una cuenta especial de los trabajadores a la cual el trabajador no tiene acceso tan fácil. ¿Ok? Sino que el trabajador recién va a poder empezar a tener acceso a esta cuenta cuando el empleador, cuando el trabajador se encuentre en situación de desempleo. Es decir, cuando te jubiles o cuando termine tu contrato o cuando por algún motivo se desvincule tu contrato laboral. ¿Ok? Es decir, por despido, por renuncia o algo. La cosa es que ya no tengas una relación laboral con la empresa. Ahí recién tú vas a poder disponer de ese dinero. Normalmente funciona así la normativa. Actualmente, por lo menos aquí en Perú, tenemos las CTS liberadas, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente la CTS tiene un fin de apoyo al trabajador. Tiene un fin de apoyo que en situaciones críticas o difíciles, como lo es, ¿no? Por ejemplo, en una situación de desempleo, tiene la finalidad de poder dar apoyo, ¿no? Al trabajador. Y cuando pasó toda esta situación del COVID, de la pandemia, pues se liberaron las CTS. Porque esa era su finalidad, esas CTS. Brindar este apoyo económico que tanto iban a necesitar los trabajadores. ¿Ok? Pero en este caso, ¿ok? Pero en este caso, ya se nos ha extendido hasta casi, ya se nos ha extendido hasta casi, hasta el fin del 2024. Ya han pasado como cuatro años que estamos con las CTS liberadas. Y por lo que nos han dicho, es de que ya está, este va a ser el último año, ¿no? El último año en el que ya vamos a utilizar o vamos a tener esta libre disponibilidad a la CTS, ¿no? Porque a partir, en realidad, ya nos habían dicho que hasta el 31 de diciembre del 2023, este, hasta el 31 de diciembre del 2023, era tu fecha límite, ¿no? Como para poder, como para poder, este, hacer el retiro de tu dinero, todo ello, ¿no? Pero, este, y, pero luego lo han ampliado, ¿no? Ahora hasta el 2024. Ya no creo que den más ampliaciones. Lo dudo mucho, ¿no? Pero esa es la finalidad de la CTS. Ahora, esta CTS, al igual que la gratificación, se va a pagar dos veces al año. Se paga en los meses de mayo y en los meses de noviembre, ¿ok? En mayo y en noviembre van a ser los meses para pagar mis CTS, ¿ok? Hasta que se echa, al igual que la gratificación, hasta máximo el 15 de mayo y hasta máximo el 15 de noviembre. Para que yo pueda, o para que puedan realizar el abono completo de mi CTS, yo he tenido que haber laborado desde el primero de noviembre hasta el 31 de abril completo, en el marzo, el 30 de abril, ¿no? Hasta el 30 de abril completos, ¿ok? Todos estos meses completos para que pueda yo percibir mi CTS completo. Es decir, desde el primero de noviembre del año 2 del año pasado hasta el último día de abril de este año. Y ahí puedo percibir mi CTS de mayo completa. Y para poder percibir mi CTS de noviembre completa, tengo que haber laborado desde el primero de mayo, ¿ok? Hasta el 31 de octubre. ¿Ok? Hasta el 31 de octubre para poder recibir completa mi CTS de noviembre. ¿Ok? Entonces, también son seis meses. Ahora, para poder calcular la fórmula, acá nos dice que el decreto legislativo 650, ¿ok? Nos dice cómo tenemos que calcular nuestra CTS. Y para calcular la CTS tenemos una fórmula, ¿ok? ¿La fórmula cuál es? La fórmula es mi remuneración bruta, es decir, mi sueldo total con todos mis conceptos remunerativos, más un sexto de la anterior gratificación percibida. Por ejemplo, en mayo, ¿ok? Para mayo, ¿cuál habrá sido la última gratificación que uno ha recibido? Su última gratificación que recibió debió haber sido la de diciembre del año pasado, ¿no? Y actualmente, ¿no? Que ya se nos viene el pago de la CTS de noviembre ahorita. Para noviembre, ¿cuál es la última gratificación que mi trabajador ha percibido? Su última gratificación ha sido la gratificación de, en este caso, julio de este año. Entonces, si yo voy a sacar acá mi CTS de mayo, tendré que considerar un sexto de la gratificación de diciembre. Y si voy a sacar mi CTS de noviembre, tendré que considerar un sexto de la gratificación de julio, la última gratificación percibida. Entre 360. ¿Por qué 360? Por los 360 días del año. Por ahí alguien puede decir, pero el año no tiene 360 días, el año tiene más días. Sí, claro que sí. Ok, pero recuerda que habíamos hecho que para cálculo de remuneraciones, ok, para cálculo de remuneraciones, nosotros consideramos que todos los meses tienen 30 días. Ok, que todos los meses para mí van a tener 30 días. Y si tú multiplicas los 30 días de cada mes por los 12 meses del año, te va a dar, este monto te va a dar 360. Y todo esto lo vamos a multiplicar por 180. De toda la fórmula, esta es la única parte que va a cambiar. Ok, la única parte que va a tener alguna modificación van a ser estos 180. ¿Por qué? ¿A qué? ¿De dónde vienen estos 180? Estos 180 vienen de los 180 días, de los 180 días que ha debido elaborar el trabajador. ¿A cuánto me equivale 180 días a 6 meses, no? Si dividimos 180 entre 30, me va a dar los 6 meses que aparentemente debió haber elaborado mi trabajador. No, pero si tu trabajador ha elaborado menos de estos 6 meses, ¿le va a corresponder su CTS? Sí, sí le va a corresponder también su CTS. Solamente que la CTS que le va a corresponder va a ser en base a ese tiempo. Es decir, si elaboró de repente 30 días, tendría que multiplicar por 30. Si elaboró menos de 30 días, no le va a corresponder CTS. Ok, es decir, si elaboró 45 días, por 45. Si elaboró 80 días, por 80. Si elaboró 123 días, por 123. Ok, todo ello va a ser, este, todo ello va, todo ello se va, o el resultado de toda esta fórmula, Ok, me, este, me va, me va a dar, me va, me va a dar el monto que yo debo depositar a mis trabajadores como CTS. Vamos, este, vamos a ver, este, dos ejemplos, ¿ok? Vamos a ver dos ejemplos, al igual que la gratificación. Uno, uno sencillito y otro un poquito más complejo. Ya, vamos a empezar a ver primero el ejemplo que es sencillito, que nos explica pasito a pasito cómo hacer este cálculo de gratificación, ¿ok? Vamos a ver. Primero, me dice, si tu sueldo básico es de 1,500, ¿ok? Debes agregarle un sexto de la gratificación. Recuerda que tu gratificación normalmente es lo mismo que tu, que tu gratificación normalmente es lo mismo que tu sueldo. Entonces, en este caso, asumimos que la gratificación también ha sido 1,500 soles y le sumamos un sexto, ¿ok? Que va a ser igual a 250. Entonces, y me dice, ¿no? Y sumas estos montos. La suma total, 1,750. ¿Ok? Ahora, a este resultado vamos a dividirlo entre los 360 días del año. ¿Ok? Este resultado lo vamos a dividir entre los 360 días del año. Recuerda, este, que son, que no importa que sea año bisiesto, no importa la cantidad que diga tu calendario para, para lo que es, este, para lo que es sueldos y compensaciones, nosotros siempre vamos a considerar, la, nosotros siempre vamos a considerar los 300, los 30 días mensuales por los, por lo, por los 12 meses. ¿Ok? Después ya te va a salir aquí el resultado, que es 4.86. Y ahora, este monto lo vas a multiplicar, ¿ok? Estos 4.86 vas a multiplicar por cada día laborado del trabajador. Que, en este caso, van a, vamos a poner que es completa, van a ser 180. ¿Ok? Me va a dar 874. En total, ¿ok? En total, la, la gratificación de, la CTS, perdón, de mi trabajador, va a ser 784. ¿Ok? Es así como se calcula. Nada más, solamente es aplicando la fórmula. Incluso aquí, aunque este es el ejercicio más sencillo, se ve un poquito complejo, ¿no? Pero vamos a explicar ahora el ejercicio que tiene un poquito más de complejidad. Y ahí, y ahí se va a poder ver mejor la aplicación de la fórmula. ¿Ok? Y ahí vamos a poder visualizar mejor aún la aplicación de la fórmula. Y vamos a empezar primero. A ver, permítanme. A ver, a ver un momentito, por favor. Ya está. Listo. Vamos a ver por aquí el ejercicio que tiene un poquito más de complejidad. Nos dice, Alejandra labora en una contratista desde el 1 de julio del 2024 con una remuneración, ¿ok? Con una remuneración básica de 1,200 soles, ¿ok? Y adicional, recibe un bono de riesgo de 200 soles. Y asignación familiar. ¿Cuánto será la CTS de noviembre del 2024? Acá, por ejemplo, nos están poniendo un, cuando menciona un ejemplo, en el que el trabajador no tiene el periodo elaborado completo. Dijimos que para que su CTS de noviembre se pueda pagar completa, debió haber elaborado desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre. En este caso, mi trabajador no tiene el periodo completo, ¿ok? Entonces, yo para poder hacer cálculo de gratificaciones, necesito básicamente tres tipos, necesito tres, tres tipos de información para poder hacer mi cálculo de CTS. ¿Ok? Lo que yo necesito para hacer mi cálculo de CTS es su remuneración total, el sexto de su gratificación y el total de días laborales. Con estos tres datos, yo puedo hacer mi cálculo de CTS. Empezamos, por ejemplo, ¿ya? Primero, vamos a sacar primero la remuneración total. Me dicen que Alejandro gana 1,200 soles. Me dice que tiene un bono de riesgo de 200 soles y que recibe asignación familiar. ¿No hay ningún otro pago adicional? No, aparentemente no. Así que empiezo a sumar 1,200 más 200 más 102.5 va a ser igual a 1,502.5. Excelente. Ahora, ya tengo mi remuneración total. Ahora me falta el sexto de mi gratificación. Vamos a ver. Dijimos que era un sexto de la última gratificación percibida. En este caso, Alejandro ha ingresado a laborar, ha ingresado a laborar el primero de julio del 2024. ¿Qué quiere decir esto? De que el mes que Alejandro entró a laborar, ese mes se pagaban gratificaciones. Lo que quiere decir que a Alejandro no le correspondió gratificación en ese momento. ¿Por qué? Porque no estaba contemplado todavía dentro de su rango superior laboral, todavía no le contemplaba el pago de gratificaciones. Las de diciembre sí las va a recibir completas, pero en julio no. Entonces, ¿cuántas tendría que poner de gratificación? Lo real, lo que es. ¿OK? ¿Cuánta fue la gratificación en este caso de Alejandro? Su gratificación fue de cero, porque no recibió gratificación. ¿Y cuánto es un sexto de cero? Cero. Entonces, ¿a cuánto equivale mi sexto de la gratificación? A cero. Y mi total de días laborados ahora. ¿OK? Ya está. Vamos a empezar ahora a hacer mi cálculo de total de días laborados. Recuerda que habíamos dicho que el trabajador tiene que elaborar, ¿OK? Mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. En mayo no tiene ni un día elaborado. ¿OK? En julio, en julio sí tiene sus días elaborados. ¿OK? ¿Cuántos días elaborados tiene en julio? Completos, ¿no? Sus 30 días de julio. Perdón. Julio no tiene ningún día elaborado. En julio. Sus 30 días de julio, sus 30 días de agosto, sus 30 días de septiembre, sus 30 días de octubre. 30 más 30, 60 más 30, 90 más 30, 120. Así que yo voy a multiplicar mi total de días laborados. Va a ser igual a 120. Y ahora, ¿qué es lo único que hago? Reemplazo mi fórmula. Aquí está mi fórmula, ¿OK? Mi fórmula me dice tu remuneración bruta, ¿OK? Que aquí está mi remuneración bruta, más un sexto de tu gratificación entre 360 por el total de días laborados. En este caso, por 120. Realizo toda la operación y me va a salir 587.70. Y esa es la CTS que va a recibir mi trabajador. Ahora, supongamos que de repente mi trabajador no entró a laborar el primero de julio. Mi trabajador entró a laborar el 2 de julio. Esto va a ser como la gratificación, que si no tiene su mes completo, no le toca nada. No. La CTS sí te pago por día. En este caso, te vas a elaborar el 2 de julio. Entonces, ya no te voy a multiplicar por 120, ¿no? Ahora te voy a multiplicar por 119. Entraste a elaborar de repente el 15 de julio. Ya no te voy a pagar. Entonces, por 120 ni por 119 te voy a pagar por 105, ¿no? Entonces, acá sí te voy a pagar por cada día laborado. No importa que no tengas el mes completo, ¿OK? No importa que no tengas el mes completo, ¿OK? Lo importante es que tengas más de 30 días para poder pagarte, ¿OK? Eso es lo importante. Si tienes, si has laborado menos de 30 días, todavía no te va a corresponder el pago de tu CTS, ¿OK? Entonces, solamente es eso el cálculo de la CTS, ¿no? Y recuerda que el trabajador no tiene total acceso todavía a ella, ¿no? El trabajador todavía no va a tener un acceso total, un acceso, este, completo a esta. Simplemente, este, simplemente, vamos a salir de acá, ¿OK? El trabajador tiene que esperar que termino, que concluya su relación laboral y después de que cuando termina, concluya esta relación laboral, la carta tiene que emitir un, o mejor dicho, perdón, la empresa tiene que emitir una carta al banco, ¿OK? Al banco donde esté aperturada tu cuenta y ahí en esa carta donde ya figura tu desvinculación, ahí recién el banco libera tu dinero, ¿OK? El banco recién ahí va a liberar tu dinero. Mientras tanto, el dinero está ahí, ¿OK? Recuerda eso, ¿no? Porque recuerda que para el próximo año, para el 2025, ya no vamos a tener, o al menos es lo que se espera, ¿no? Que ya no se tenga el libre acceso a esta CTS, porque su finalidad no es estar a la disposición del trabajador. Su finalidad es precisamente ser un fondo de ayuda, ¿OK? Y ahora vamos a hablar de nuestro último beneficio social, que van a ser el descan, ¿qué o qué es? El descanso vacacional anual, ¿OK? El descanso vacacional del año. Nos dice que cuando el trabajador cumple un año laborando en la empresa, un año ininterrumpido, ¿OK? Laborando en la empresa, ya va a ser acreedor al derecho de las vacaciones remuneradas. Es importante hablar un poco, o extendernos un poquito más en este récord vacacional. El récord vacacional se refiere al año laborado completo. Supongamos que yo entro a trabajar el 1 de diciembre del 2023. Quiere decir que para el 1 de diciembre del 2024, ya cumplí un año. Por lo tanto, ya tengo derecho de reclamar vacaciones. Ojo, no quiere decir que automáticamente en diciembre me voy de vacaciones, no. Sino que ya tengo el derecho de poder reclamar este periodo vacacional, ¿OK? Ahora, ¿qué me mencionan acerca de este periodo vacacional o de este reclamo, no? Que para llegar a él tengo que haber laborado el año de manera ininterrumpida. O sea, tiene que ser un año completo. De repente, del 1 de diciembre del 2023 al 1 de diciembre del 2024, tuve un descanso laboral de 20 días, supongamos, ¿OK? Tuve un descanso laboral ya de un mes, de 30 días. Me rompí un hueso o algo y tuve que ir, tuve que tomar un descanso laboral. Perfecto. ¿OK? Entonces, ¿qué me dicen? Entonces, esos meses, ese descanso laboral, ¿OK? Si está debidamente justificado, ¿OK? No me van a descontar, me van a pagar mi sueldo. Perfecto. Sí entraría al cálculo. Pero supongamos que yo agarré y pedí una licencia por, una licencia sin goce. Le dije a la empresa de repente, ¿sabes qué? Dame, por favor, 7 días libres con una licencia sin goce. No me pagues porque no voy a venir, ¿OK? Pero te estoy comunicando porque es una emergencia, un viaje, no lo sé. Y la empresa accede. Me dice, ya, te vas a ir 7 días en los cuales no vas a trabajar y no te vamos a pagar. Esa es una licencia sin goce. ¿Qué me dice? Que cuando llegue el 31 de diciembre, perdón, el 1 de diciembre, el 2024, me van a decir, no, tú todavía no puedes reclamar vacaciones. Tú vas a poder reclamar vacaciones a partir del 8 de diciembre. Y yo le diré, pero ¿por qué del 8 si yo entro al 31? Sí, pero nos pediste de licencia 7 días. Entonces, tienes que recuperar esos 7 días para cumplir el año y a partir de ahí, ya poder reclamar tus vacaciones. ¿OK? Entonces, siempre tienes que tener el año completo elaborado, ¿no? Por suma, empezamos a tener que sumar, ¿no? Los días del año, pero tienes que tenerlo completo. Ahora, ¿qué me dice este descanso vacacional anual? Ahora, también me dice, ¿no? La forma de salir de vacaciones, ¿ok? No es que cumpla el año y automáticamente ya me voy a mi casa a descansar. No. Lo que dijimos hace un momento. Adquieres el derecho de cobrar tus vacaciones o de reclamar tus vacaciones. ¿OK? Pero, estas vacaciones se tienen que llegar por medio de un acuerdo con el empleado. Es decir, tienes que sentarte y conversar con tu empleado y acordar. ¿OK? ¿Qué mes o en qué periodo vas a salir de vacaciones? Normalmente, eso se suele armar un rol, ¿no? Entre todo el personal del año, se suele armar un rol de vacaciones. Donde ya todos van, todos definen qué fe se quieren salir, todos definen el día que quieren, a partir de qué momento, ¿no? Y se van poniendo de acuerdo entre ellos. Y al final, armamos un rol de vacaciones anual para que tampoco se vea afectada la productividad de la empresa. No es tampoco que todos los trabajadores vengan y digan, nos vamos de vacaciones todos juntos en diciembre y me dejen sin personal, ¿no? No, no. Esta es la primera instancia de llegar a un acuerdo. Sí, supongamos que yo como trabajador voy y le digo a mi empleador, ya, yo quiero salir de vacaciones en diciembre. Y yo como empleador le digo, no, diciembre ni hablar. ¿Por qué? Porque diciembre es campaña navideña. En diciembre es cuando necesito más gente elaborando acá. No es cuando tenemos más clientes, más demandas. No, imposible. En diciembre no puede salir nadie de vacaciones. ¿OK? Y el empleador me dice, el trabajador, perdón, me dice, pero yo quiero salir en diciembre. ¿OK? ¿Quién va a tener ahí la última palabra? El empleador. El empleador tiene la potestad de poder decidir qué día sales tú de vacaciones. ¿OK? Él tiene esa potestad de que se da esta controversia, esta discusión. Quien tiene, por así decir, la última palabra es el empleador. Y si el empleador te dice, no me sales en diciembre, pues no lo hago. ¿OK? Vas a tener que esperar que el empleador disponga tu mes de vacaciones. Así como también, ¿no? De repente pasas desde, ya vamos a terminar ahorita el 2024 y yo no salgo de vacaciones. Y no pido tampoco salir de vacaciones. Mi empleador puede agarrar y me puede decir, te vas todo noviembre de vacaciones. Y si yo le digo, no, yo no quiero ni vacaciones para noviembre. ¿OK? No, ya dispuse y te vas tus 30 días en noviembre. Así que tu empleador, él tiene la última palabra para disponer de tus días de vacaciones. Para que más te dispone de tus días de vacaciones, el término correcto es para decidir qué día sales de vacaciones. ¿Ya? Ahora, recuerda que este periodo vacacional es pagado. Tú te vas a tu casa a descansar y te tienen que pagar tu sueldo con todos tus conceptos remunerativos. Si te dan tu sueldo con asignación familiar, te tienen que pagar tu sueldo y tu asignación familiar. Si de repente te dan con tu bono de desempeño, tu bono de puntualidad, pues también te tienen que dar tu bono de desempeño, tu bono de puntualidad. Con todos tus beneficios, con todos tus conceptos remunerativos que tienen que pagar. Este sueldo que te van a pagar mientras estás de vacaciones, tenemos también que hacer el aporte a tu AFP o tu ONP. Tenemos que hacer la retención del dinero y realizar el aporte, ¿no? ¿Por qué? Porque es tu sueldo. ¿Ok? Sigue siendo tu propio sueldo. No hay ninguna diferencia. ¿Ok? Es tu sueldo al cual el empleador sigue pagando tu salud y seguimos aportando a tu AFP o tu ONP. No hay diferencias marcadas en este sueldo, ¿no? Y corresponde al año de servicios. Importante también indicar. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de la remuneración vacacional? No es que te vamos a dar un sueldo más por tus vacaciones, no. Sino que es la remuneración vacacional es de que tú puedes o de que tú deberías de recibir tu sueldo de manera adelantada. No supongamos que te vas de vacaciones todo en... Ahora, todo noviembre vas a salir de vacaciones. Todo noviembre, ¿no? Del primero al 30 de noviembre te vas a salir de vacaciones tus 30 días. ¿Ok? Recuerden que las vacaciones son 30 días, no un mes. 30 días. ¿Ok? Muchos por no se agarran y se preguntan, ¿cuántos son las vacaciones? Un mes. No, un mes puedes tener en el calendario 28 como puedes tener 31 días. No. Es 30 días calendario. ¿Ok? Listo. Ahora. Y supongamos que te dicen, te vas todo noviembre de vacaciones. ¿Ok? ¿Cuándo será el sueldo que tú vas a recibir? Ahora, fin de mes, tú vas a recibir tu sueldo de octubre, ¿no? Entonces, fin de mes, agarras y recibes tu sueldo de octubre. Después arranca tu mes de noviembre y normalmente tu sueldo de noviembre deberían dártelo a fines de noviembre. Pero en este caso, como te vas todo noviembre de vacaciones, ¿qué hacemos? Te adelantamos tu sueldo. Tu sueldo que recibirías normalmente a fines de noviembre, esta vez lo vas a recibir a inicios de noviembre. En los primeros días de noviembre o los últimos días de octubre, ya te voy a cancelar todo tu sueldo de noviembre. ¿Ok? ¿Para qué? Precisamente para que puedas disponer de este dinero en el goce de tus vacaciones. Y después, cuando regreses de vacaciones, ¿cuándo volverás a recibir tu siguiente sueldo? Pues a fines de diciembre. ¿Ok? Esa es la única diferencia con la remuneración vacacional, que la pagamos de manera anticipada. Nada más porque de ahí seguimos todos los mismos aportes, seguimos todos los mismos cálculos, sigue siendo todo tal cual. Sigue siendo igual. ¿Ok? Y eso nada más es la única diferencia con las vacaciones. Ahora, por ahí siempre surgen algunas preguntas sobre las vacaciones, ¿no? Como por ejemplo, y si no deseo salir de vacaciones, ¿qué pasa? ¿Ok? ¿Puedo acumular mis vacaciones? Sí, sí, sí puedes acumular tus vacaciones. Pero puedes acumularlas por un máximo de dos periodistas, es decir, por dos años. Puedes acumular tus vacaciones máximo dos años. ¿Ok? Por ejemplo, podrías acumular 2023 y 2024. Sí, pero al momento en el que... Al momento en el que de repente, perdón, porque cuando llegue el 2025, ya sí o sí tienes que salir de vacaciones. ¿Por qué? Porque si no te voto de vacaciones en el 2025, ya estaríamos acumulando tres periodos y eso ya no se puede. ¿Ok? Entonces, sí puedes acumular vacaciones, pero máximo dos periodos. Bueno, si decido salir de vacaciones, ¿tengo que salir los 30 días completos o puedo salir menos de tiempo? Puedes fraccionar tus vacaciones. Eso ya es a solicitud del trabajador, ¿no? Si quieres, puedes empezar saliendo 15 días, 8 días o 7 días. ¿Ok? Puedes empezar con 15 o con 7 o con 8 días. Después puedes... Supongamos que saliste 8 días de vacaciones. Después puedes volver a pedir otros 8 días de vacaciones. ¿Ok? Después puedes volver a pedir 7 días de vacaciones y al restante día ya lo puedes pedir de 1 a 2 días. ¿Ok? De repente dijiste, quiero salir 15 días. Muy bien. Puedes salir 15 días de vacaciones. ¿Ok? Y después, este... Los otros 15 días los puedes también fraccionar. Puedes salir 7 días y después fraccionar un día, dos días, tres días. Es decir, tus vacaciones no es necesario que las tomes completas. No es necesario que si te vas, te vas todo el mes. No. Puedes salir a mitad o puedes salir de repente solamente un par de días. O incluso cuando ya te quedan... Cuando ya tienes vacaciones fraccionadas, hasta le vas a poner fraccionado por un día. Entonces, un día, dos días. Mañana no voy a venir a cuenta de mis vacaciones. ¿Ok? También puedes ir haciendo eso. Ir fraccionando poquito a poco tus vacaciones. ¿No? También, este... Ahora, otras personas que también nos preguntan. ¿No? Y yo, ¿puedo vender mis vacaciones a la empresa? Supongamos que yo ya me toca salir de vacaciones, pero yo no quiero salir de vacaciones. Yo quiero seguir trabajando. ¿Ok? ¿Puedo agarrar y decirles a la empresa que en vez de vacaciones me den dinero? Eso se llama comprar vacaciones. Y sí. ¿Qué nos dice la empresa? En una empresa regular, ¿cómo debería funcionar? Nos dice de que cuando yo salga de vacaciones, supongamos el mes completo, ¿ok? Ellos deberían traer un reemplazo para que pueda realizar mis funciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me dice esta venta de vacaciones? Esta venta de vacaciones me dice, lo que también puedes hacer es evitar contratar el reemplazo por el mes completo. ¿Ok? Y pagarle al trabajador para que siga viniendo. Es decir, mi trabajador no se va de vacaciones, sino que pide sus vacaciones, pero él sigue viniendo. Y yo le tengo que pagar dos. Le tengo que pagar, uno, por sus vacaciones que le corresponden. Y dos, le tengo que pagar también por, le voy a tener que pagar también por su, por el trabajo adicional que está haciendo. ¿Ok? Pero solamente puedo comprarle a mi trabajador como máximo 15 días de vacaciones. Es decir, la mitad. ¿No le puedo comprar los 30 días de vacaciones completos? No. Porque nuestra normativa no dice que tu trabajador también tiene que descansar. ¿Ok? Tu trabajador necesita también descansar. Entonces, no te va a permitir que le compres todos los días de vacaciones completos. ¿Ok? Porque estaríamos irrumpiendo el descanso. ¿Ok? Entonces, esto en cuanto a lo que son las vacaciones. Y ahora vamos a ver lo que ya es el cese laboral. ¿Ok? Vamos a empezar a ver lo que es el cese laboral. En nuestro curso nosotros iniciamos con fundamentos básicos. Y de ahí empezamos a ver cómo era el inicio laboral de los trabajadores. ¿No? Cómo entraban como candidatos, los reclutamientos, elección, el desarrollo, su cálculo de remuneraciones, los beneficios, todo ello. Y ahora llegamos al final, ¿no? Llegamos a la parte en la que el trabajador se va. ¿Se acuerdan que vimos, no? Es el ciclo de vida del trabajador. Que iniciaba, que este ciclo de vida iniciaba con, iniciaba este, con el ingreso del trabajador y terminaba con su desvinculación. Y acá es donde vemos la desvinculación del trabajador. El trabajador, ¿ok? El trabajador puede, puede ser cesado por uno, este, o me escucho, el desvinculación del trabajador se puede dar por diversas causas, ¿no? Una de las causas puede ser la renuncia. Que es cuando el trabajador decide renuncia. Cuando por parte del trabajador se rompe esta relación laboral. El trabajador tiene derecho a renunciar a un puesto de trabajo. ¿Ok? Es su derecho del trabajador. Y ese derecho no puede ser negado, ¿ah? Yo como empleador no le puedo decir, no, no te acepto tu renuncia, tú te quedas a trabajar conmigo. No, ¿ah? No. Esto es parte de su derecho como trabajador. ¿Ya? Es parte de su derecho. Ahora, este, pero ¿qué es lo que sí tiene que hacer este trabajador al momento de renunciar? Me tiene que avisar con 30 días mínimo de anticipación. Mínimo tiene que enviarme una carta con 30 días de anticipación. Porque yo también como empresa, como Arcus Humanos, también como empleadores, también nosotros tenemos derecho, ¿no? ¿Y cuál es uno de nuestros derechos? Uno de nuestros derechos es de que, uno, poder este, cuidar, poder cuidar a nuestra empresa, ¿no? Entonces, si mi trabajador se va a ir, que me avise con la anticipación debida, ¿para qué? Para hacer una entrega de cargo adecuada, ¿ok? Para también en poder, este, poder encontrar el reemplazo, para que incluso pueda capacitar de repente este trabajador a su propio reemplazo, ¿ok? O simplemente para poder anticiparme, ¿no? Para poder solucionar la ausencia que me va a generar ese trabajador. Entonces, si el trabajador viene y me presenta su renuncia con menos de los 30 días de anticipación, yo también como empresa voy a estar en el derecho de decirle, no te puedo negar tu renuncia, tienes toda la razón, pero sí te puedo exigir que me anticipes eso por lo menos con 30 días. Por lo tanto, ¿ok? Que a mí, a partir de hoy, o de a partir de hoy, hasta que cumplas 30 días de acá, ya tú recién te vas a poder retirar de la empresa, ¿ok? Así como también puede ser exonerado, ¿ok? Así como también de repente por algún motivo el trabajador tiene que irse ya, ¿no? De la empresa de repente es una muy buena oferta laboral, no lo sé, ¿ya? De repente es todo ello. Pero mi trabajador se tiene que ir de la empresa ya. Y yo también como empleador lo que puedo hacer es simplemente decirle, ok, te exonero de estos 30 días, ¿ok? Pero recuerdo, este es un derecho que tiene la empresa y si la empresa no desea exonerarte el anticipo de estos 30 días, pues todavía no correría tu desvinculación laboral. La empresa no te puede rechazar la renuncia, pero sí está en el derecho de que tú después de presentar esta carta tienes que aún mantenerte en la empresa 30 días. ¿Para qué? Primero por el cuidado de tu información, para que la empresa también pueda tomar las acciones debidas sobre el cese de ese trabajador, ¿no? Ahora, también puede ser por el término del contrato de trabajo, ¿ok? Cuando mi contrato de trabajo tiene fecha de inicio y fecha de fin, ¿ok? Y cuando llega la fecha de fin del contrato. Ya está. Cuando llega la fecha de fin de este contrato, ¿ok? Tienes que saber que no hay ninguna obligación del empleador en renovar contigo este contrato. Y tú ya, al momento en el que tú firmas tu contrato, tú sabes cuándo inicia y cuándo termina, ¿ok? Así que no hay obligación del empleador en renovar este contrato, ni siquiera en anticiparte si es que te vamos o no te vamos a renovar, ¿ok? Ni siquiera en esa anticipación tenemos el derecho, ¿no? Porque es porque tú ya sabes cuándo acaba, ¿ok? Ahora, por una cuestión de repente de ética, ¿no? De respeto al trabajador, podríamos decir ya, sí, ¿no? Si debería, el empleador sí debería avisar, ¿no? Pero ya que es que nos vamos a lo que nos dice la normativa, la normativa no es que tú sabes cuándo acaba tu contrato, ¿ok? Entonces tú sabes que ese día también debe terminar tu relación laboral. Ahora, ¿cuándo es cuando el empleador sí va a estar en alguna obligación, sí va a estar en la obligación de renovarnos el contrato? En el caso que tú estés gestando. Si durante, este, si durante la duración de tu contrato, ¿ok? Tú te encuentras en periodo de embarazo, en el caso de las trabajadoras, ¿ok? Tú te encuentras en periodo de, en periodo, o estás, ¿no? O estás embarazada, ¿ok? La empresa sí te va a tener que renovar tu contrato de trabajo. ¿Hasta cuándo? Hasta que tu bebé cumpla un año de edad. ¿Ok? Esta es una nueva normativa que ha salido. Es un nuevo beneficio que tienen los trabajadores. ¿Ok? La estabilidad laboral hasta que tú puedas, hasta que tu bebé cumpla un año de edad. Pero recuerda que esto no te hace inmune, ¿ok? Simplemente es lo que dice que no te pueden desvincular por término de contrato, pero si tú cometes una falta, cometes una indisciplina, ¿ok? Si tú de repente se haces sacos indebidos, pues te van a, eh, te van a despedir. ¿Ok? Si es que demuestran tu mala conducta. Así que esto no, esto no es una carta abierta a que la trabajadora tiene inmunidad, a que la trabajadora puede hacer lo que quiera, que la trabajadora, este, nadie la puede correr, nadie la puede botar. No, no es una carta abierta a eso, todo lo contrario. No es un beneficio que la trabajadora debe aprovechar, ¿no? Y, pero, este, pero también, si es que cometes faltas, ya sea de conducto o de desempeño probada, el empleador también puede prescindir de tus servicios durante ese momento. ¿Qué más? Por aquí nos menciona también, eh, Recuerda también que, este, haya o no haya renovación, ¿ok? El empleador no está en la obligación de alta. También, este, también puede darse por medio del despido. ¿Qué es el despido? El despido es cuando el, cuando el empleador decide terminar con esta relación laboral. ¿Cuáles son las dos causas de despido que puede tener un empleador? ¿Ok? El empleador solamente puede, este, el empleador, este, solamente puede, eh, puede despider al trabajador por mal desempeño o por mala conducta. Pero ya sea el desempeño o la conducta, tiene que tener las evidencias para poder proceder con el despido. Ese es por principio de razonabilidad. ¿Ok? Tiene que tener las evidencias necesarias para proceder con el despido. Bueno, supongamos que yo quiero despedir a un trabajador porque no hace nada todo el día. ¿Ok? Porque todo el día viene y no es productivo, no hace nada. ¿Ok? Ya está. Yo no, simplemente, yo no puedo agarrar simplemente ir y decirle, estoy despedido. ¿Por qué? Porque no hace nada todo el día. No. Tengo que tener las evidencias de que efectivamente ese trabajador no tiene productividad o tiene un mal desempeño laboral. ¿Ok? Necesito tener esas evidencias. ¿Y cómo obtengo? ¿Cómo logro estas evidencias? ¿Ok? Mediante, por ejemplo, evaluaciones de desempeño, que ahorita vamos a ver. ¿Ok? O de repente también de conducta. ¿Ok? Tengo que tener las evidencias. Por eso que también la importancia de las áreas de recursos humanos, cuando tenemos sobre todo trabajadores que ya son recurrentes en de repente conductas inadecuadas o que rompen las normas de la empresa o que no respetan las políticas, en que no simplemente quede en un llamado de atención y ya, sino la generación de los memorándum, ¿no? El llamado de atención escrito, porque esa, por ejemplo, es una evidencia de que ya hay una mala conducta. ¿Ok? Y si es que en algún momento queremos proceder con ese despido, esas son nuestras evidencias. ¿Ok? Y también tenemos el mutuo disenso. El mutuo disenso es cuando ambas partes deciden terminar con el contrato de trabajo. ¿Ok? Cuando por algún motivo ambas partes deciden dar por finalizada o por finalizado este contrato de trabajo de buena fe. ¿Ok? De manera, por así decir, recíproca. En la que ni tú renuncias ni yo te despido. Simplemente ambos hemos decidido dejar, ambos hemos decidido dejar que el trabajador abandona el puesto de trabajo. ¿Ok? Y, bueno, y también tenemos otras causas de desvinculación, ¿no? También como, por ejemplo, la jubilación del trabajador. Cuando el trabajador llega a 65 años y decide jubilarse, ¿no? Recuerda que cuando el trabajador llega a los 70 años y aún, recuerda que el trabajador una vez que cumple los 65 años ya está en fecha de jubilación. Es decir, ya puede jubilarse. ¿Ok? Pero la edad obligatoria de jubilación, me parece que para los varones es 75 y para las mujeres 70. Me parece. No recuerdo bien eso, la verdad. ¿Ok? Pero ya cuando llegan a la edad máxima de labores, ya el empleador tiene que jubilarlos. ¿Ok? O también por fallecimiento. Por fallecimiento del trabajador, ¿no? Cuando el trabajador fallece, recuerdan que habíamos dicho, ¿no? De que no hay un beneficio económico para el trabajador por parte del empleador, pero, este, pero sí por parte de, este, de esa ley, ¿no? Más que beneficio económico, un monto del sepenio. Entonces, todo ello, ¿ok? Todo ello es del cese laboral. Y no importa la causa de cese laboral, ¿ok? Eso es importante también mencionar. No importa cuál es la causa de cese laboral. Siempre te va a corresponder tu liquidación de beneficios truncos. ¿Ok? No importa cuál sea la causa de cese laboral, siempre te va a corresponder, este, tu liquidación de beneficios truncos. ¿Qué es esta liquidación de beneficios truncos? Que como tú te estás retirando de la empresa antes de que llegue la fecha de pago de tus beneficios, supongamos que te estás llenando de la empresa hoy día, 5 de octubre. Todavía no te he pagado tu CTS de noviembre. Todavía no te he pagado tu gratificación de diciembre. De repente, el 2024 todavía no has salido de vacaciones, pero ya te vas hoy día. Ya no vas a llegar a noviembre para que te pueda pagar tu CTS. Ya no vas a llegar a diciembre para que te pueda pagar tu gratificación. No vas a, ya no te puedo mandar de vacaciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Darte todos estos beneficios de manera trunca. Es decir, como se truncó la fecha de pago, como ya no vas a llegar, como cuando lleguen estas fechas tú ya no vas a ser mi trabajador, pues te tengo que pagar ahora, te tengo que pagar de manera anticipada hasta donde has laborado. Esa es la liquidación de beneficios truncos. ¿Ok? Si sabes, este, si sabes, este, si hemos aprendido a sacar lo que es la CTS trunca y la A y la gratificación trunca, también ya sabes sacar tu liquidación trunca. ¿Ok? Recuerda, en cualquier tipo de CTS, ¿ok? Así sea por fallecimiento, pues se le dará a lo, al, se le dará de repente a los derechos orientes. Si así sea de repente, este, por jubilación, también tienes que liquidarlo. Así sea porque lo despediste de manera justificada, tienes que liquidarlo igual. ¿No? Incluso, ¿no? Este, en el caso del despido, ¿no? Si es que tú no tienes la causa justificada de despido o no has seguido el debido proceso, ¿ok? Se te podría, se te podría o te podrían dar una indemnización. ¿Ok? Es decir, el trabajador podría llevarte a juicio y si es que el trabajador gana el juicio, el juez laboral que lleva el caso podría establecer para ti una, o podría establecer para el trabajador una indemnización de daños, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado en el proceso de despido. Eso siempre tenemos que llevarlo de la mano con asesoría legal, ¿ok? Y vamos a empezar, y ya para culminar, para ir culminando nuestro curso, vamos a tocar, un momentito, por favor, acá está nuestro último tema, ¿ok? Acá está nuestro último tema que es evaluación de personal, ¿ok? Que este va a ser nuestro tema de cierre para nuestro curso. Y, bueno, primero vamos a ver los objetivos que tenemos para esta sesión, que es comprender la importancia de la evaluación del desempeño, conocer los diferentes tipos de sistema de evaluación del desempeño, vincular los resultados de la evaluación del desempeño con los planes de desarrollo, ¿ok? Y todos ellos son los objetivos de nuestra sesión, ¿ok? Y vamos a empezar con lo que es la definición de evaluación del desempeño. Hasta este punto nosotros podemos tener, nosotros nos puede quedar claro, este, perdón, hasta este punto nosotros ya tenemos algo muy en claro, ¿ya? Hasta acá nosotros tenemos algo muy claro, que el trabajador no es económico para la empresa, ¿ok? El trabajador implica un, implica una, una inversión de dinero bastante fuerte para la empresa, ¿ok? De hecho, muchas empresas del activo más fuerte que tienen o el pago más fuerte que realizan mensualmente es su planilla de pago, ¿ok? Entonces, si tú empiezas a ver este abono que es de tus trabajadores como gasto, ¿ok? Si empiezas a visualizar todo como gasto, efectivamente te va a generar este malestar, ¿ok? ¿Por qué te va a generar malestar? Porque, como repito, es un gasto fuerte. Pero tú no tienes que verlo como, tienes que verlo como inversión. ¿Y qué es lo que esperamos cuando invertimos dinero? No es perder, no es recuperar mi dinero tal cual. Cuando hacemos una inversión, lo que esperamos es ganar. Y cada pago que tú haces para tus trabajadores es una inversión. Significa que estos trabajadores te tienen que generar ganancias. Estos trabajadores tienen que hacerte ganar más de lo que inviertes en ellos. ¿Y cómo sé que mis trabajadores me están generando ganancias? ¿Cómo sé que mis trabajadores, este, verdaderamente están, este, que la inversión que estoy haciendo en ellos, verdaderamente me está dando los resultados que yo necesito, ¿ok? Eso lo tienes que hacer a través de la evaluación de desempeño, ¿ok? Y por eso dice que la evaluación de desempeño es un proceso formal y sistemático para medir el rendimiento individual de cada uno de los trabajadores. También podemos ver un rendimiento grupal, un rendimiento de área, ¿ok? Y también nos menciona, ¿ok? ¿Qué se basa en la comparación del desempeño actual del empleado con estándares establecidos por la organización? Es decir, ¿qué se basa en que tú agarras y coloques qué quiero de estos trabajadores y ver qué están haciendo ahora? Si están llegando a lo que deben, o si están, o si están, este, haciendo lo que deben hacer, o si de repente no están llegando al estándar. Y de acuerdo a eso poder ver. Básicamente es, ¿no? Como decir, quiero que mi trabajador, este, ven, supongamos, un ejemplo sencillo de ventas, ¿ya? Tengo un trabajador que yo necesito que venda 7,000 soles mensuales. Y me doy cuenta que este trabajador, yo le pago 2,000 soles mensuales y solamente me vende 1,000 soles mensuales. ¿Qué estoy haciendo? Ni siquiera estoy recuperando mi inversión. Este trabajador me está generando pérdida, ¿ok? De repente tengo un trabajador que le pago 2,000 soles mensuales y ese trabajador mensualmente me genera 3,000 soles. Es decir, una ganancia mínima. ¿Ok? Entonces, no, yo necesito que me generen los 7,000. Entonces, ahí viene la evaluación. Vamos a ver cuánto me está generando cada uno de mis trabajadores. Vamos a hacer una evaluación de mi inversión. Esta es la forma en cómo tenemos que ver a los trabajadores al momento de calcular su remuneración. Perdón, al momento de calcular su desempeño. ¿Cuáles son los objetivos del desempeño? Mejorar el rendimiento tanto de cada uno como de la organización en general. Poder promover el desarrollo profesional, ya que los trabajadores al ser evaluados van a buscar la mejora de competencias para destacar. Y eso va a hacer que haya un mejor desarrollo profesional. Motivar y recompensar a los empleados. También tenemos que tener muy en cuenta que así como cuando estabas en el colegio y el profesor te decía examen y tú decías no, igual es para los trabajadores, ¿no? Es decir, evaluación. Los trabajadores dicen no, evaluación no, ¿ok? Porque es algo que también genera temor la evaluación, ¿ok? La evaluación también es un proceso que puede resultar para los trabajadores de temor o de ansiedad, ¿no? O de discrepancia incluso, de repente de desconcierto. Es decir, ¿por qué no están evaluando? Seguro nos quieren votar, seguro nos quieren encontrar la razón, quieren tener la justificación. Ok, y sí, efectivamente. En realidad no es que querramos votarlos, ¿no? Pero a través de la evaluación de desempeño podríamos encontrar una causa para tomar decisiones en recursos humanos. Como puede ser de manera negativa, que puede ser ya irnos por el despido de un trabajador, como también puede ser de manera positiva, ¿no? Como por ejemplo el ascenso a la promoción de algún trabajador. Ok, así que la evaluación también nos ayuda para poder tomar decisiones importantes e informadas en recursos humanos y también mejorar la comunicación entre los empleadores y los, entre los empleadores, trabajadores y gerentes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya entre todos, como estamos haciendo un proceso de evaluación y tenemos estándares, vamos a mejorar la comunicación para todos poder lograr el mismo objetivo. Entonces, ¿cómo se dan cuenta la evaluación? No es que sea negativa, sino que muchas veces los trabajadores la ven desde un enfoque negativo, ¿ok? Por el temor, ¿ok? Por el temor que puede prevalecer o que puede primar sobre alguno de ellos. Y es parte de nuestra responsabilidad quitar un poco ese temor de nuestras empresas. ¿Ok? Hacer ver que esta evaluación que queremos hacer no es negativa. Todo lo contrario, nosotros lo que buscamos es la mejora y que nuestros trabajadores puedan lograr sus objetivos. Y vamos a empezar acá por algunos beneficios de la evaluación de desempeño, ¿no? Que justo mencionábamos eso. ¿Cuáles pueden ser alguna, este, este, ¿cuáles pueden ser alguna, alguna de, alguna de estas, este, evaluaciones, ¿no? Por ejemplo, la mejora del rendimiento individual y organizacional, ¿ok? La reducción de costos operativos, una mayor productividad y eficiencia, una mejora de la calidad del trabajo, un fortalecimiento de la cultura organizacional, que justo en la intención pasada hablábamos de la cultura, ¿no? De la importancia de la, o bueno, habíamos hablado también de lo que era un poquito de cultura organizacional, ¿no? Me parece que fue hace dos sesiones, ¿no? Y también el desempeño ayuda a fortalecer esta. También vimos, este, la mejor toma de decisiones para las áreas de recursos humanos. No solamente hablamos de censos y despidos, ¿no? Sino también de poder decidir de repente temas de capacitación, ¿ok? ¿Qué temas son los que tenemos que capacitar a nuestros trabajadores? ¿Qué es lo que más necesitan de repente, ¿no? También va por ese lado. También puede ser en temas de, puede ser, este, generar, este, un mayor compromiso y satisfacción con los trabajadores. Y, por último, también la reducción de la rotación de personal, ¿ok? Todo eso es lo que nosotros vamos a conseguir mediante nuestra, mediante nuestra evaluación de desempeño, ¿ok? O son los beneficios que nos debería traer una constante evaluación de desempeño. Y vamos a ver algunos, ¿eh? Ay, ¿eso se repite? No, no, son más beneficios. ¿Ok? Son más beneficios como también la retroalimentación constructiva sobre su desempeño. Bueno, estamos acá. Esto es para la, para la organización. ¿Y cuáles son los beneficios para los trabajadores? ¿Ok? Entonces, también, así como hay que, así como sabemos nosotros como empleadores, cuáles son nuestros beneficios al momento de aplicar evaluación de desempeño, también hay que hacerles saber a los trabajadores que este proceso también va a resultar beneficioso para ellos, ¿ok? Como, por ejemplo, uno, la retroalimentación constructiva sobre su desempeño, oportunidades para el desarrollo profesional, mayor crecimiento y valoración de su trabajo. Entonces, bien tu trabajo, vas a tener el reconocimiento y vas a tener la valor, te van a dar el valor o te van a otorgar el valor que tu trabajo merece, ¿no? También, este, una posible, una posible promoción o crecimiento dentro de la empresa, entre más se destaque, una mayor claridad sobre tus expectativas laborales también, ¿ok? De acuerdo al desempeño que tengas, también te abren las puertas para que tú puedas ver si efectivamente este es el lugar, esta es la empresa, esta es la actividad en la cual tú te quieres desarrollar ya hacia adelante o también te pueden abrir las puertas para la actitud en la que de repente tu área o tu zona de crecimiento no es acá, ¿ok? La evaluación también puede generar eso en el trabajador y que es un aspecto positivo. ¿Por qué? Porque te da claridad de tus ideas, ¿ok? También vamos a ver mejor comunicación con sus gerentes, ¿ok? Porque definitivamente, ¿no? Los empleadores van a necesitar comunicar, vamos a necesitar estar todos integrados para poder llegar a nuestros objetivos y mayor sentido de pertenencia y compromiso con la organización. Así que, ¿cómo ven? La evaluación de desempeño trae tanto este beneficio a ambas partes. Uy, perdón. Ahora vamos a ver algunos retos que se nos pueden presentar al momento de evaluar a nuestro personal, ¿no? Por ejemplo, un reto o desafío también o algún novice que se nos puede presentar al momento en el que estamos nosotros ejecutando una evaluación de desempeño, muy seguido es la falta de claridad de objetivos de evaluación. Por ejemplo, que yo digo, ok, quiero evaluar a mi personal, pero no sé qué voy a evaluar de ellos, ¿ok? O no sé de repente, en realidad, bajo qué circunstancias o de repente, cómo puedo medir el desempeño. Por ejemplo, un equipo de ventas es fácil, ¿no, mis? Porque hay que ver cómo viene, pero de un trabajador administrativo, cómo puede evaluar su desempeño, ¿no? Entonces, cuando tienes esta ausencia de claridad de los objetivos, ya tu evaluación pierde sentido porque no sabes qué estás evaluando, ¿ok? Y ojo, eso es más común de lo que parece, ¿no? Esto suele pasar muy seguido, ¿ok? Ahorita vamos a ver tipos de evaluación que te pueden ayudar. Cambios o resistencia al cambio, ¿ok? Cuando de repente te das cuenta que tu organización no toma de buena manera esta evaluación, sino que lo toma como si toda una vida hemos trabajado así y estamos bien, seguimos aquí, ¿por qué quieren ahora empezar a hacer evaluaciones de desempeño? Si estamos bien, ¿ok? Si de repente estamos tranquilos, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuál es la urgencia de hacer esto? Entonces, que puede ser también cambios, miedo al cambio muchas veces, ¿por qué? Por lo, por, como menciono, ¿no? La evaluación puede causar susto en los trabajadores. Ellos pueden pensar que de repente los cambios los van a acercar de su zona de confort o pueden pensar que la empresa realiza cambios únicamente pensando en lo mejor para ellos, en lo mejor para ellos como empresa y no para ellos como trabajadores, ¿ok? Que son pensamientos normales. Sesgos de la evaluación, ¿ok? Que de repente la evaluación puede estar, puede estar, este, puede estar enterada por su entidad, ¿no? De repente si tienes un trabajador que a ti te agrada, que te gusta, que te cae bien, que de repente, este, no, que simpatizas con él y es el que mejor evalúas. Como puede ser también otro trabajador que no sea de tu, que no sea de tu simpatía, ¿ok? Y a esa persona no le evalúas de manera justa. También puede pasar ello. Falta de capacitación a los evaluadores. Que los propios evaluadores también no tengan un adecuado desempeño. Eso tampoco, ¿no? Si, ¿cómo quiero medir el desempeño si mis evaluadores no tienen una buena capacitación, no tienen un buen desempeño? Falta de tiempo para realizar las evaluaciones. Porque hacer una evaluación tiene que tener tiempo, tiene que tener, y no solo tiempo, tiene que también tener una inversión de interés, una inversión económica, ¿ok? Y también falta de seguimiento y acciones, ¿no? Básicamente es como que hagas una evaluación, pero que ahí lo dejes. Que nada, que listo, evaluaste, viste el desempeño y listo. Ahí lo dejes. Perdió el sentido tu evaluación. Ok, entonces, como vemos hasta acá, la evaluación de desempeño no va a ser un proceso, vamos a, no va a ser un proceso propiamente sencillo, ¿ok? Pero tampoco es imposible de aplicar en la empresa, ¿no? Y vamos a ver algunos tipos de evaluación que nos podrían resultar beneficiosos. Como, por ejemplo, la evaluación basado en resultados. Que este sistema nos dice en la que no vamos a evaluar el desempeño actual de un trabajador, ¿ok? Sino que vamos a evaluar sus resultados pasados alcanzados. Vamos a revisar el historial de cada trabajador, ¿ok? Y de acuerdo a ello vamos a determinar su desempeño. De acuerdo a los logros. Si en el pasado tuvo muchos logros, ¿ok? Vamos a poder notar un buen desempeño. Y si es que no, podemos ver una ausencia de desempeño. Ventajas, que es simple, que es fácil de implementar, ¿ok? Que simplemente hay que hacer observación de documentación o de, o una mirada hacia atrás, ¿ok? Y permite identificar áreas donde el empleado ha tenido éxito. ¿Cuáles son las desventajas? Que no se consideran las habilidades del trabajador, ¿ok? ¿Por qué? Porque simplemente estoy viendo resultados pasados, ¿ok? Tampoco que puede ser injusto para los empleados, ¿ok? ¿Por qué? Porque no me juzgas por el presente, me estás juzgando por el pasado. Me estás juzgando por lo de antes, ¿no? De repente yo antes no me desempeñaba bien, pero ahora sí. Pero tú vas a calificar mi desempeño en base a lo que era antes y lo que no era ahora. ¿Ok? Y que esta evaluación no proporciona retroalimentación al trabajador. ¿Por qué? Porque ya sería por justo dar una retroalimentación si ya pasó el tiempo. Si ya pasó ese periodo. ¿Para qué darías una retroalimentación ahora? ¿Ok? Entonces, toda evaluación tiene ventajas como también tienen sus desventajas, ¿no? Otro tipo de evaluación, ¿no? La evaluación basada en competencias. Se enfoca en evaluar las habilidades y conocimientos del empleado que son necesarios para su éxito en el puesto de trabajo, ¿no? Por ejemplo, a través de pruebas técnicas, pruebas psicométricas, muy parecidas a las que vimos, muy parecidas a las que vimos en la selección de puestos, ¿no? Volver a evaluar todas estas habilidades, ¿no? Que cuáles son las ventajas que te permite ver las fortalezas y debilidades, dar la retroalimentación, ¿no? Y cuáles son algunas desventajas que es más complejo y más costoso porque vas a requerir de repente apoyo profesional, ¿ok? Y también que puede ser subjetiva sin utilizar métodos de evaluación adecuados, ¿ok? Es por eso que se recomienda que mejor puedas contratar a un profesional que sea a cargo de ello, pero aumenta también el costo, ¿ok? Vamos a ver por acá en, por ejemplo, acá, evaluación de 360 grados, ¿ok? Vamos a ver cómo es nuestra evaluación de 360 grados, ¿ok? Y la vamos a explicar, la vamos a explicar, a ver, no sé si tengo por acá, sí, vamos a explicar junto a la evaluación de 360 grados junto con la auto-evaluación para que puedan entender, ¿ok? Porque es como que todo un conjunto, es un conjunto de ambas, ¿no? Vamos a ver acá, vamos a ampliar esto, a ver, listo. ¿Qué es la evaluación de 360 grados? Es una evaluación en la que yo voy a tener una visión global del trabajador, por ejemplo, este es mi trabajador, listo. Lo primero que voy a hacer es la auto-evaluación de mi trabajador, que él mismo se pueda evaluar. Después voy a hacer una evaluación de 90 grados. ¿Qué es la evaluación de 90 grados? Cuando hago que su superior lo evalúe, ¿ok? Cuando hago que su superior evalúe también a este trabajador, ¿ok? Después voy a aplicar una evaluación de 180 grados. ¿Qué es una evaluación de 180 grados? Cuando hago que su par, una persona que está en la misma, en el mismo nivel, en el mismo rango, preferentemente en las mismas funciones también evalúe a este trabajador, ¿ok? Y después voy a tener una evaluación de 270 grados. ¿Qué es la evaluación de 270 grados? Cuando hago que su subordinado o el puesto que está debajo de él, también evalúe a este mismo trabajador, ¿ok? Y todo esto es lo que yo determino, acuérdate, esto es 90 grados, esto es 180 grados y esto es 270 grados, ¿ok? Y todo esto es, ¿ok? Y todo esto es mi evaluación de 360 grados. Por eso se le conoce este 0 grados. Por eso se le conoce como la evaluación global. ¿Por qué se le conoce como la evaluación global, ok? Porque me abarca varios aspectos de mi trabajador. Desde su propia perspectiva hasta la perspectiva de su superior, ¿ok? La perspectiva de su par, la perspectiva de su subordinado. Y su propia perspectiva también, ¿ok? En la cual yo voy a poder evaluar todos estos aspectos de mi trabajador. También voy a salir de las situaciones. Voy a poder evaluar todos los aspectos de mi trabajador. Y voy a tener este mayor comparación para poder disminuir la subjetividad. ¿Ok? Vamos a ver por acá están. Acá está la distinta integrada. ¿Cuáles son algunas ventajas? Proporciona una visión completa, ¿ok? Puede ayudar a identificar áreas ciegas y fomenta la comunicación y el trabajo en equipo. Desventajas, que es bastante complejo y costoso. Requiere un clima organizacional de confianza. Porque si no, todos se van a atacar entre todos. Y puede ser susceptible a sesgos u opiniones personales. Ya que estoy pidiendo también, desde que estoy pidiendo puntos personales de cada uno de ellos. Y estimados, hasta aquí, vamos, hasta aquí ha sido nuestro tema el día de hoy. Y en general, nuestro curso. Quedo muy agradecida con todos ustedes y felicitarlos por estar terminando exitosamente nuestro curso de generalista de recursos humanos. De antemano felicitarlos que ya están listos para poder certificarse. Lo cual recomendamos mucho porque esto va a tener mucho peso en su CV. Y también les va a dar una gran ventaja competitiva sobre otros candidatos de impuestos laborales. Muchas gracias por su coordinación, Miss Elisa. Para mí un placer, como siempre, trabajar con usted. Y le dejo la sala toda suya con nuestros participantes. Conmigo va a ser hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto, estimados. Hasta pronto, Missita. La sala es toda suya. Listo, muchas gracias maestra, como siempre, por habernos acompañado y compartido sus conocimientos.